Cada especie marina acostumbra a habitar en cierta profundidad adecuada a su supervivencia, pero se ha observado en las aguas del Parque Nacional Isla del Coco que los tiburones y las rayas se están trasladando a aguas más profundas debido a que el calentamiento global ha elevado la temperatura de la superficie de los océanos. Así lo reveló un estudio realizado por científicos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, liderado por el doctor Mario Espinosa Mendiola. Sí, muchas de esas especies cuando se van a aguas más profundas buscando un refugio debido a que se calientan las aguas superficiales, también se topan con otro gran problema, que es que en la gran profundidad existe menos oxígeno disuelto y eso también limita qué tan profundo pueden irse muchas especies. Entonces lo que vemos es que la temperatura del agua está manteniendo las especies un poco más abajo, pero el bajo nivel de oxígeno en el fondo marino también hace que las especies tengan que ir más superficial. Entonces las especies, por así decirlo, se están comprimiendo en el espacio que pueden usar. ¿Y qué es la consecuencia de esto? Que a nivel de pesquerías, la pesca podría más fácilmente capturar a especies que están en una capa de agua más definida en la columna de agua y eso podría repercutir en las poblaciones de tiburones y rayas que actualmente están en peligro de extinción. Durante 10 años, el equipo científico de la UCR ha estado monitoreando la presencia y el comportamiento de los tiburones y rayas en las aguas profundas del Parque Nacional Isla del Coco. Las observaciones se realizaron del año 2010 hasta el 2019 con ayuda de la empresa turística compañía Undersea Hunter Group, que facilitó a parte del equipo investigador del CIMAR realizar inversiones de hasta 400 metros de profundidad a bordo del submarino Deep Sea. Además, el personal que opera el submarino fue capacitado por el CIMAR para llevar una bitácora de avistamientos de las especies marinas. Estas inversiones permitieron recopilar una gran cantidad de datos e información, la cual fue analizada por el equipo científico liderado por el doctor Espinosa, quien alertó acerca de la concentración de tiburones y rayas en un espacio reducido. Que en las grandes profundidades del océano también existe menos oxígeno, que está haciendo que las especies de tiburones y rayas tengan que ir más superficial. Entonces tenemos dos grandes fuerzas, el calentamiento de las aguas, que está haciendo que los tiburones y rayas vayan más abajo, pero al mismo tiempo el poco nivel de oxígeno que hace que las especies suban. Entonces tenemos que especies de tiburones y rayas van, como consecuencia del cambio climático, a ocupar un menor espacio en la columna de agua. Esta concentración de las especies en un espacio más reducido facilita su captura y aumenta su vulnerabilidad a la sobreexplotación, por lo que es necesario tomar medidas para proteger estas especies en peligro de extinción. Pero, ¿qué medidas preventivas se podrían tomar? Una de las medidas que podríamos tener para mitigar este efecto tan nocivo del calentamiento global o el cambio climático es tratar de aumentar el tamaño de algunas de las áreas protegidas. Afortunadamente la Isla del Coco es un área protegida que ya está protegiendo una gran porción de nuestro océano en Costa Rica, pero también podemos complementar esa protección espacial con medidas de manejo pesquero que logren reducir o mitigar el efecto de la pesca sobre las poblaciones de especies amenazadas, como muchas especies de tiburones y rayas en Costa Rica. El doctor Espinosa advirtió que es muy probable que este mismo fenómeno se esté dando en otras áreas del Océano Pacífico y en otros océanos, afectando a otras especies. El estudio evidencia la necesidad de realizar monitoreos en zonas más profundas del océano para comprender mejor el estado de las poblaciones de especies amenazadas y cómo éstas se podrían adaptar al cambio climático. Para Desde la U, informó Manrique Vindas.